haber regresado a conducir américa hoy con nosotros hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy janet barbosa confesó en vivo la condición para que melissa paredes vuelva a américa hoy tú elegiste es antonio aranda sin embargo lo que sí teníamos claro en producción si tenía claro gb era de que no se iba a aceptar que ella continuará una relación con antonio aranda fuertes declaraciones janet barbosa rompió su silencio y dio a conocer el verdadero motivo por el que melissa paredes fue separada de américa hoy tras difundirse el ampay donde se le ve besando al bailarín antonio aranda cuando aún tenía una relación con su ex esposo rodrigo cuba el día de ayer yo dije que melissa paredes no había sido separada de américa hoy por el tema de la supuesta infidelidad o como ella desee que se toque ese tema se comunicó anoche con nuestro productor para aclarar el tema comenzó diciendo la conductora estábamos tocando otro tema y yo dije que melissa paredes no había sido separada de américa hoy por el tema del que se toque este tema y dije yo que no había sido por eso y efectivamente no fue por eso se comunicó anoche con nuestro productor y le pidió por favor que aclarará lo cual yo le agradezco porque en toda mi trayectoria durante toda mi carrera siempre he hablado claro y con la verdad melissa paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron a ella se le dio tres semanas de licencia y tendría que en ese sentido la popular rulitos comentó que a la modelo se le hizo una especie de advertencia pues si lo hubieran recibido nuevamente como parte de la conducción siempre y cuando hubiera seguido soltera a ella se le dio tres semanas de licencia y tendría que haber regresado a conducir con nosotros sin embargo lo que sí tenemos claro con la producción era que no se iba a aceptar que ella continuará una relación con antonio aranda como prueba de ello es que yo le escribo un mensaje ella iba a regresar siempre y cuando siga sola pero no pasó eso y ella eligió a antonio aranda haber regresado a conducir américa hoy con nosotros sin embargo hasta que ya regla sus cosas sin embargo lo que sí teníamos claro en producción si tenía claro gb era de que no se iba a aceptar que ella continuará una relación con antonio aranda y como prueba de ello además por supuesto de de producción de producción que estaba aquí es que yo le escribo yo te escribo un mensaje melisa que lo tengo aquí y me voy a permitir mostrarlo esto fue el 26 de octubre en pantalla aquí está el mensaje cuando la producción me indica la producción me indica que la producción me indica de que melisa ya iba a volver al programa entonces yo le escribo este mensaje ahí lo pueden leer que dice dice así se los leo meli bella le pongo estaba esperando que pase un poco todo para escribirte recuerda que después de la tormenta llega la calma y sale el sol esperamos con los brazos abiertos porque melisa paredes señoras y señores iba a regresar a américa hoy siempre y cuando evidentemente siga sola pero no no pasó ella eligió a antonio y ustedes qué opinan quién dirá la verdad será cierto que melisa paredes eligió antonio aranda déjame tu opinión en la cajita y los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de parándola perú y más bye bye